la instancia se encuentra en dimensional y para llegar a ella se debe hablar con este gato después con este gato para hablar con otro gato se debe entrar aquí ahora se debe llegar a este portal y llegar a esta parte del mapa este NPC abre la instancia para entrar solo se debe hablar aquí una vez dentro se habla con este NPC y después aparecerá mob cada mob tiene chance de dar una shard y es importante tomarla al eliminar a toda la mob un portal aparecerá para seguir con el mapa avanzando ahora se habla con este NPC y después se debe eliminar toda la mob y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!